¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue el centro de una herradura? Yo calculo al ojo por ciento dónde está el centro de la herradura lo agarro y lo volteo así es más fácil para mí determinar cuál es el centro de la herradura yo lo puedo ver que es aquí, lo puedo ver en el borde en el borde, tiene que ser en el borde para que el hierro se vomite hacia afuera y pueda ver la marca luego de eso, marco los extremos para saber cuál es la rama la rama lateral es la que está marcada de esta manera que esta va a ser la herradura del lado izquierdo y esta va a ser la herradura del lado derecho porque ya va a terminar así yo la voy a arquear hacia abajo aquí, después en el centro y después aquí después de que ya la doblé agarro y la pongo después el centro de punto aquí, ¿ves? el centro de punto es mi referencia y tengo aquí la punta ok después agarro aquí veo la rueda del centro de punto y tengo la punta ok veo cómo me está quedando si me está quedando bueno me quedo tranquilo para que la rueda del centro de punto entonces el procedimiento siempre es el mismo, agarran el hierro aquí, fíjense, lo meten hacia adentro, siempre lo meten hacia adentro, lo agarran aquí, lo meten hacia adentro, y después lo nuevamente aquí, nuevamente aquí, y entonces después, como no tenemos lima, tenemos que hacer lo que llaman hard finish, bueno, entonces el procedimiento siempre es el mismo, agarran el hierro aquí, fíjense, lo meten hacia adentro, siempre lo meten hacia adentro, lo agarran aquí, lo meten hacia adentro, y después lo nuevamente aquí, nuevamente aquí, y entonces después, como no tenemos lima, tenemos que hacer lo que llaman hard finish, Gracias. Gracias.